Esa madrugada el conductor de una mula casi cae al vacío en la vía Centenario a la altura del puente sobre el río Pedro Miguel con dirección hacia Panamá Centro. Se conoció que el chofer del articulado perdió el control y chocó contra la base del puente quedando el cabezal de la mula al borde del precipicio. Este hecho provocó un tranque vehicular, sin embargo habilitaron un carril para que los conductores pudieran transitar. Se conoció que en estos momentos personal del servicio de grúa está en el proceso de remoción de la mula. Gracias.